Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.